Chinito lindo de mi amor, cuantas veces he pensado en tus ojitos, cuantas veces he pensado en tu mirada, porque tu eres el dueño de mi amor. Así les canta con sentimiento, dulce bella Tarmeñita. Chinito lindo de mi amor, cuantas veces he pensado en tus ojitos, chinito lindo de mi amor, cuantas veces he pensado en tu cariño, chinito lindo de mi amor. Cuantas veces he pensado en tu cariño, chinito lindo de mi amor, cuantas veces he pensado en tu cariño. Ojos tan lindos eres tú, mi más lindito, dueño de mi corazón, ojitos tan lindos tienes, mi pequeñito cariño. Ojos tan lindos eres tú, mi pequeñito, dueño de mi corazón, ojitos tan tiernos tienes, mi cariñito, mi chiquito. Chinito lindo de mi amor, cuantas veces he pensado en tus ojitos, chinito lindo de mi amor, cuantas veces he pensado en tus ojitos, chinito lindo de mi amor. Chinito lindo de mi amor, cuantas veces he pensado en tus ojitos, chinito lindo de mi corazón, ojitos tan lindos eres, mi pequeñito cariñito. Como goza, como baila, avillo rosales y esposa, Ofendia Zavala en Tarma. Baila, baila, baila mi chinito Goza, goza, goza mi gran amor Baila, baila, baila mi chinito Siempre pensando en nuestro amor Baila, baila, baila mi chinito Goza, goza, goza mi gran amor Baila, baila, baila mi chinito Siempre pensando en nuestro amor Para los hermanos Wilder y Jenny Yauri Espinosa En Madrid, España